¡Oh! Megapidecus tenemos, chicos 38-42 Nivel 20, es para que ponga huevos Me da igual el nivel, aquí está, dime ¿Es hembra? ¡Es hembra! ¡Perfecto! ¡Hostia! Y aquí tenemos el objetivo Aquí tenemos al lado el objetivo a por el cual, por el cual estamos haciendo todo esto ¿Qué hago yo aquí, gente? Se están peleando 7,6 millones, a ver, lo puedo matar, pero voy a matar al otro sin querer, a lo mejor Digo yo que aparecerá otro mejor, ¿no? O al menos aparecerá otro Pero ahora mismo lo que quiero es tamear esto Vale ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? No me digas que le he dado el de delante ¡Ah! Vale, ya le he dado, ya le he dado Da igual, le he dado, le he dado Le he dado ¡Hostia! Se me ha puesto la cabeza el pequeñajo, tío, qué cabrón Experto en fallar flechas origin, tío Cago en la leche No le he fallado, pero es que se me ha puesto en medio el cabezón, el otro, tío Boss kibble, hace falta 5 kibbles de estos ¡Buff! Sí puedo, pero no me va a dar tiempo Y lo malo es que estoy gastando carne seca Y voy a gastar 75 de carne seca para esto, Ibi Gastar 75 de carne seca Y entonces para el chaos me voy a morir luego Lo importante es esto ahora Dime que sigue durmiendo ¡Ay, que se despierta! ¡Uf! 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 Solo nos falta carne seca Los huevos ya los tenemos Ok Oye, este chaos güey me lo puedo quedar Sí, es para ti Lo dejo al que hay para ti ¡Hostia! Bueno Toma, vos tres ¡Ja, ja! Vos tres Me pillo uno Los otros guardados, si no Bueno, pues pillo dos y dejo uno guardado No te creo Oye, pues tenía esto ¿Pillaste algo espíritu o algo así o no? Espíritu, un espino Pero no lo tenéis criar, ¿no? No No, no hay pareja Vale Bueno, voy a dejar esto creciendo y ahora lo probamos Aunque a mí los wevens no me van mucho Es difícil para girar ya A mí no me gustan nada los wevens, tío Llegados a este punto Yo pensaba que no Pensaba que teníamos que hacer primero picor y nova Pero no Podemos craftear antes Las reaper y indominus evolucionados ¿Cómo que reaper y indominus evolucionados? Sí, son nuevos Tier 6 Pero el celestial ¿Quieres decir? Eh, sí, pero evolucionados ¿Te refieres al tier 6? No, tier 5, ¿no? 6, 6 El tier 6 Pero habrá que invocarlos y matarlos, ¿no? Creo que hay que matarlos y te da el invocable para tamearlos como los otros ¿Y no serán más fuertes esos que la nova y el otro? ¿Y el otro que tiene por delante? Por eso, serán más fuertes, ¿no? Será más difícil matarlos, quiero decir Es que el otro son bosses, yo creo que no son tan fuertes Pero lo que sí tengo idea es que ya tenemos el kibble para tamear un chaos dodorex Eso seguro ¿Qué parece eso? Pues me parece que me parecía bien Eh, pedirá uno Espero que pida uno Porque estoy crafteando uno Porque hay 50 weevans Chaos, boss, kibble Eh, he sacado un huevo y han salido trillizos Y tienes uno en cada isla Pues para que no maten, yo he puesto uno Hay uno enfrente, no Chaos dodorex 143, nos sirve muchísimo, ¿no? Eh, sí, la verdad es que estaría guay probar 36, 40 Vamos a darle 36, 40 Chaos dodorex No sale en el mapa O sea, en el transmitter, Nesis Pero a lo mejor está Es que no salen, no sé por qué Es que son dragón, antícora Megapithecus y tal, no salen A lo mejor están, pero a lo mejor no ¿Le quieres lanzar tú la flecha? Básicamente porque no llevo flechas Eh, nos estamos dando buffo entre nosotros, tío Seguro que no es el chaos de allá abajo No lo sé ¿Llevas flechas origin tú? Porque yo no llevo ahora mismo ¿Tú qué llevas? Cero No, ¿qué llevas de bicho? El grifo Pues Nesis ha muerto por un grifo Y a mí me han quitado un montón ¿Hay un grifín por ahí que está salvaje? Lo guardo, pero ¿tienes el este o no? Hostia, me has dejado el... Me has dejado No, no, es que he visto la sombra Y esto como le he bajado a la vidra Veo ni si es muerto Vale Eh, ¿dónde está? Sí, hombre, tío Siempre hacemos lo mismo ¿Lo le has dado? Sí Bueno, la primera también le he dado Pero... Se pone gilipichi Suena ahí Y te dice que no le has dado Sí, es lo típico Me da mucha rabia, tío Con cada chaos gastamos dos, tío Una por el puto Ark y otra para dormirlo ¡Qué rabia, tío! ¡Hostia! ¿Qué? Que me come Hacen falta dos, Valky Si estás en casa, intenta craftear uno ¿Otro kibble? Sí Ya está durmiendo, eh Dime que es hembra El machísimo Joder, tío Tiene unos huevos que te cagas Pero eso no nos va a dar huevos para hacer lo de los bosses Pero esto... ¿Hace falta huevos de chaos? Eh, para hacer el otro... Sí Espérate ¿Seguro? Ah, no Apex Box Apex Box Vale, vale, vale Me juma, me juma Vale, sí, es verdad Eh... ¿Qué me has dicho? El caos kibble, ¿no? Sí Por favor, que haya... Me falta el orbe Joder Se puede craftear, ¿no? Sí Ah, te lo llevo Toma, toma Mételo dos a la vez Porque le va a bajar el temeo Ah Noventa y tantos por ciento se ha quedado, tío Qué rabia, eh Llega a ser dos niveles menos y se da media de una Qué rabia Vale, pues titánico 31 en daño A ver qué hará este animal Soy guapo, eh Están de locos Está de locos Vamos a ver si es bueno Y si realmente es bueno, pues... Lo criamos Aunque a lo mejor el ser vos no se puede, es que a saber No lo sé, pero yo sí que recuerdo que... Que en la serie anterior lo usábamos porque era muy bueno ¿Dónde estás? Aquí, en otro punto de la isla Donde... El Megachelón ¿El Megachelón? No sé por qué... ¿Cómo son los sofás esos grandes, tío? El Megachelón El Megachelón, ¿no? El Megachelón me recuerda al Megachelón El Megachelón Ahí está ¿Le le veo? ¿A ver cuántas te vas a pegar? Sí, sí, le veo a loco Estos milloncicos de base, eh Not bad No se pegan buffo entre ellos, ¿no? O sea, te pega buffo, pero si eres Chao Los dos no pega buffo, ¿no? Entre colegas creo que no Pero ese salvaje... O no, sí, sí Se me ha dado el tuyo, el mío Pero hace daño al Dino también O solo a la persona El Chao Entonces que no sé... A ti te ha matado un Chaos Griffin, pichón Pero es que a mí, por ejemplo, ahora mismo No me está haciendo daño tu Chaos Ya, pero es que no sé cómo ha sido Un salvaje Pero pone que has muerto por un Griffin Fíjate en el log Lo que había salvaje era el Dodo Rex No el Grifo ¿Estás en otro sitio? Ah, pues todavía puede ser Es que al mío lo ha bajado casi toda la vida, tío Entonces que has muerto tú al momento Pues pensaba que era eso Vale, vale Pues... Nos lo llevamos ahí a la Praderinchi A ver qué hace A la Praderinchi La Praderinchi Ahí suelen bichos docentes Para probar A ver, desmóntate un momento Oh, da igual Da igual, da igual Era para montarme ahí contigo Sí, la verdad es que con Con el pedazo de bicho que es Tío, ya podían haber puesto la montura Para dos personas Mira, mira Es que los bichos normales Se mueren a su paso Mira Mira, mira cómo se mueren ¿Lo ves? Sí Mira, pam 400.000 Mira, qué destrucción Sí, pero ese es ataque normal Habrá que probar Mira, perfecto Un alfador Vamos a lanzarlo con eso Hostia, qué es eso Es una empress Te voy a acompañar con un dino yo también Porque si no, no veo nada Literalmente A ver Hostia, tú Hay una empress ahí Toma Dale, dale Yo te dejo que le pegues Toma, tú, 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 tú Bú, vea muchísimo, ¿eh? ¡Ay, guau! ¿Cómo pega tú? Tiene la rampa Tiene que tener el lanzabombas El lanzabombas tiene que ser la clave O sea, vale Y me ha dado a mí también de esto Perfecto Lo tienes que tener, tienes que tener, dale a la X Pero, ¿qué es lo que me está pegando ahora a mí? Un brifo caos A ver si soy yo Soy yo Ah, vale Es que me estaba sub Me estaba haciendo daño Algo Dale a la X Esa se le estaba dando Esa es el que pega tanto ¿Y la C? Y la C hace esto Yo creo que eso es lo que más tiene que pegar Lo he hecho, pero Creo que el mejor ha sido el de la X, ¿eh? Toma, pruébalo tú si quieres A mí me da la impresión que el de la X ha sido el que pegaba esa ráfaga de ataques Tos guapos No, sí La que va a golpear está bien a esa, sin duda A ver Le has dado un nivel de vida Como que voy a darle niveles de vida Lo he maxeado O sea, le habías dejado nada de vida, literal, de niveles Pero, ¿por qué quieres más? Pero, o sea, pero si le habías dado solo un nivel Mira con 12 millones está cojonudo Si quieres tener mucho nivel Pero mira Con, con 10 niveles ha subido a 60 millones O sea, renta mucho Pues pierdes un Un 5% de melee Vale, pero estaba Pero no estaba completamente Sin levear No, no, pero le quedaban 10 niveles para subir Bueno, pues suficiente Ya le daríamos los toquecillos a ella También le quería subir un poco de velocidad Por si acaso Pero no, está bastante bien Está bien 15 niveles de vida Vale A ver Y este es otro ataque Este es diferente Tira llamarada recta Con el click secundario Con la X Tira Para los lados Mira, aquí hay un Apex Sin nóminus Las bombas quitan 2 millones Si quitan 2 millones En ráfaga es Deberíamos encontrar algo digno De pelea Para comprobar realmente ¿Cuál es el mejor ataque? ¿Qué? ¿Cuál te parece más rojo? Pues había que probar con un bicho Que realmente Se pueda comprobar Vamos Si encuentras algún bicho top Ahí enfrente hay un sombrero Mira, 2 millones y medio Eso me dura una bola Mira, utiliza si quieres aquí la Dices que el más roto es Veniste al Rex Nada, 400k ¿El más roto es cuál? Aquí tienes un artefacto de grid De estos que dan artefactos Tiene 2 millones y medio Vente con este Pero es que una bola quita 2 millones y medio No puedo probar Necesito algo más Pues no sé Busca Busca el transmitter ¿Te buscas si tienes por ahí un Un indómino? ¿Qué? ¿Aquí hay algo? Ah, perfecto Esto es igual Una bola Peor rip Ah, perfecto Vale, espera Hostia No lo que pegue más Porque Si pega más Pero pega dos toques El otro esto Sí, ya, por eso quiero mover Si deja el buffo Mira, aquí hay un origin Aquí lo voy a poder probar Ah, mira, pues sí Origin carno, a ver Va bien, no pega tanto eso O sea, sí pega Pero pega mucho más la llamarada de la C Muchísimo más Aquí está Buah El botón secundario también Más que la C incluso si le pega recto al Dino Pero la X es la que está dando ya hasta la mazo de zambombazos No, sí, o la X o el secundario Es lo mismo prácticamente Pero la X dispara como así como un poco para los lados Y el botón secundario dispara recto Si lo vea recto al bicho Le da más fácil Claro, es que los caos tienen eso Que sí que pegan mucho Pero a lo mejor tienes que apuntar muy bien Y también a lo mejor pegan dos o tres tips Pero claro, el X es como tan tocho Porque hace una ráfaga increíble de 300.000 Y muchísimo Entonces yo creo que al final Pega mucho más la X Lo que no sé es si por ejemplo Dinos como el Tornidragon y eso Evolucionados Cuando le empiezas a clavar muchas púas Ya es como constante ¿Sabes? Una puta locura Entonces ya ahí no sé cuál será más fuerte Bueno Depende un poquito Igual que he probado antes El grifo El grifo Me he bajado un origen de un golpe Con el grifo antes Con las bolas La cosa es un ataque que sea bueno Para lanzar a distancia No que tengas que tenerlo enfrente ¿Sabes? Porque con trapico Como que me ataca de frente Te voy a reventar El bueno a distancia serían las bolas Pero para las bolas Yo casi que prefiero el grifo El grifo pega muchísimo Con las bolas también ¿Sabes? O el Weaver Toma ¿Quieres ir probando al Doborrex? No Mi idea era realmente empezar a ver algo de los tiers Estos seis Yo todavía no he hecho los bichos Que si habéis hecho vosotros Si queréis Lo hacemos ahora Porque hay que hacerlo más ¿No? Si hay que hacerlo bastante Especialmente con las colosas Piensa Perdón Cada coloso te pide Un Destroyer Soul Y un Creator Soul Y eso es matar a Picon Y matar a Nova Y son cuatro Pues yo lo tengo que hacer Si queréis lo hacemos ahora Si pero es que Si vamos con esas Que ya las podemos hacer Será mucho más fácil En vez de estar tanto tiempo ¿Sabes? A ver si quieres Si invocamos una Una Nova Para que tengas Tú tener una Nova Tenemos Ni si si yo Uno Cada uno Para Nova Falta Espirito Orb Un Chaos Orb Y Celestial Soul Faltan tres Has matado un Rex ¿No? Así que habrá algo ¿O lo has dejado todo? He dejado todo ahora mismo ya ¿Quieres buscar tres Celestial Souls Y yo mientras voy crafteando los Orbes? Vale Mira es que Es que incluso para craftear el Orbe Me hacen falta Me hacen falta Souls Pilla Pilla cuatro Iván Porque me está pidiendo No perdón Seis Souls Yo ya tengo una Primero tienes que hacer El Orbe Morado Porque el blanco Te lo he dejado ahí ¿Vale? Te voy a parar uno ¿Y luego? Y luego la Nova Crafteala Es un Summoner ¿Vale? La puedo craftear aquí ¿No? Si 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 Me tengo un problema Nova Miedo me da No seas como Onisis Que os hago aquí en medio Miedo me da Si a ver Yo no se con que ir Realmente Vale La cosa es donde la sacamos ¿Dónde la sacasteis el otro día? Yo iba a ir con el grifo Creo Y pegándole desde lo alto Pues creo que tenemos uno Que se llama Nova Fail Espérate Pues lo hicimos Totalmente cierto Creo que aquí lo hicimos ¿Pero dónde saco el bicho? ¿Aquí abajo Y nosotros aquí arriba? ¿O nosotros aquí más arriba todavía? Pero creo que lo hicimos aquí justo Y lo lanzamos abajo Para que no nos llegase Y por eso rompió ¿Abajo en todo? Ajá ¿Pueden volar los voladores O te tira el típico Un fuego que te tira al suelo O algo de eso? Es que te he tirado ese Isis ¡Pum! Hostia A más tiempo ya se le ha dado el bicho Madre mía tú ¿Pero qué es eso? Es que no se ve nada Pues si no puedo ni disparar ¿Por qué no me va la Ripper ahora? Ahora, ahora, ahora Y le quitamos muy poco De eso Le quitamos una patata Nada, le quitamos literalmente una mierda ¿Eh? Yo le he tirado las bolas estas Eso prefiero Si me quita de volar ahora mismo Me revienta Es pecadora A bolonchos, tío Lo que pasa es que tarda en tirar bolonchos el bicho A ver si que pegan bien Ah, bueno Aquí volándose Pues se le puede dar Fácil, ¿eh? Yo me quedo aquí Bien, no me puedo aquí Destrozo Vale, entonces Esto me dropeará una nova, ¿no? Que me la ha molido Esto pondrá un huevito Al morirse Vale Y luego hay que hacer el picón Que hace lo mismo El Thorny Nada más que tiene ataques Y hacer los pinchos con la cola La verdad No tira para abajo nada No Lo voy a sacar Al otro La Ripper esta va de locos O sea, la Ripper El El Grifo ¿Qué? Que el Grifo va de locos Por si queréis sacar Grifos ¿Qué pasa? Niños Fuera a todos Tío, de verdad Cuando pasan estas cosas No entiendo nada, tío Pues el tío es solo pegándole Espino, Juanapaca, enfermera Sí, sí, sí Estoy buscando mi bicho ¿Han matado al mono? No, no No, no Voy a cargar con el Grifo Ah, vale Vale, vale Estaba cargando Caca para el mono Uno de vida Literalmente uno de vida Me ha dejado Me he ido un poco más Para abajo de lo normal No sé cómo he sobrevivido O sea, me quedaba Uno de vida Literalmente No sé cómo sigo vivo ¿Dónde está? Que no la veo Debajo del este Ayer se metía dentro De la cuba, tío Sí, me está metiendo Pero bueno, con el Grifo De locos Que se meta donde quiera Sácala un poco Que no se meta dentro No me tiene agua A ver Hace lo que sea La pincha al interior Vamos a ver De esta ahí Bombardeo Dracukeo El embalador Vale, lo tenemos Y me da misiles De muchos tipos Ah, pero son Blooming Y nos da Cada uno Para descender Un animal Ah, mira Sí, lo de descender Oye, pues yo voy a descender El Tornidragon Quizá, eh Yo he descendido El Melatops Y el Tornidragon Y Nisys El mono Y No me acuerdo qué Voy a descender El Tornidragon O el mono Pero el mono El mono Que no necesita Granadas Que es maravilloso Pero eso tenía que Tamearlo Pero bueno Primero vamos a hacer Lo que vamos a hacer Que es Sacar a la nova Esta No hago más Destroyer Soul De estas Si, no Si, si Ha dado otra Perfecto Vamos a descender A este Bichardo ¿Y se puede descender La Reaper No La Reaper Esa es la que Tenemos que hacer Ay, no se puede Descender La Reaper Cuando el señorito Quiera Pues descenderé El este Ah, descender Y yo ¿Cómo se defiende Con la X? Control X Eh, no Tienes que ponérselo En su inventario Darle a la E Y pone Descender Dino Vale Eh, eh, eh Descender Dino Boom Desciende Desciende al infierno Buah Que guau Parece un lingote De oro Parece un maravilloso Lingote de oro No se pueden criar ¿No? No No tiene género A ver Se puede intentar Si le ponemos género ¿Tú crees? A ver Bueno, bueno, bueno Bueno Vamos avanzando Eh Gucci, Gucci Madre mía Tú, el bufo La leche Si es enorme The Destroyer Y van, tío Que está buscando La montura Que está buscando Y van Jefe ¿Por qué? Joder Que poca paciencia Increíble Pero ¿Por qué? Coño Cuando estoy dando cosas Importantes Me da rabia Importantes Buscar la montura Porque estoy concentrada Porque no la encuentro Me tiene que faltar una Ahí me ha dado una montura De 346 Pues una puta mierda Ah, pues me quedo con la tuya No puede ser esa Venga, Iván Venga, Iván Ya 1400 Esta me ha gustado Iván Valky Venga Dime cosas bonitas Atenemos todo el día Dime cosas bonitas Venga, bebé Qué bueno No ha sido muy bonito Pero me vale ¿Pero cómo que no ha sido bonito? Venga, bebé Sé bueno Qué bonito es eso Lo he hecho con cariño Mira, toma Si tu montura es una chusta Tienes esta Que es un poco mejor Gracias por darme las sobras Necesito Silex ¿Te puedes creer que falta Silex en la casa? ¿Para qué? Vale ¿Dónde has dejado la montura? Te la he tirado en el suelo Así que suerte ¿En serio? Claro Te lo he dicho Madre mía La acabo de encontrar Bueno, la voy a dejar Me he metido en el bicho Es que no sabía Si pensabas que estabas ahí Por peros Si no estaba ahí Estaba ya en otro sitio Sí Desde la Reaper esta De la Nova Se ve todo muy pequeño Vale ¿Cómo se le quedan las partículas? Que me estoy rayando también Eh, la E Y pones tu No sé qué Vale Eh, había ido ¿Por esto para qué? ¿Por qué había ido yo a No sé qué No sé qué iba a craftear yo Que me hace falta Silex No sé ¿Qué coño estaba crafteando, gente? Las tijeras Bueno, gente Estamos aquí en un nuevo día Amaneciendo, de hecho Y vamos a poner aquí a crecer Nuestra Adolescente Nova Destroyer Que está con la improntita y tal Eh Vamos a dejarla crecer Luego Después de esto Estamos en el día 80, gente Estamos en el día 80 Esto va ya contra reloj Y Eh Cositas que tenemos que hacer A ver Summon bosses A ver Vamos por el tier 5 Hemos hecho esto Faltaría hacer esto Y esto Pero Valky Me ha dicho Me ha dicho Esta señora Que Antes de esto Incluso puedo hacer El La rip El demoni reaper Del tier 6 Y luego Con esa demoni reaper Hacerme esto Pero no se cuanta diferencia Habrá Me pareció que la nova Fue fácil de matar ¿No? No se si hacerlo en orden Normal O Pegar el salto Hacia aquí Que me da un poco más De vértigo ¿No? Eh... No se que decir No se que decir Igual Me hago el picón O Que renta hacer Valky primero Quizá el picón Lo deberíamos hacer juntos Para que nos de doble drop O como hacemos la movida Picón mejor juntos Vale, vale Entonces Yo hago esto Yo solo Demoni reaper Me la hago yo solo El chavos weven Me sacaron uno Pero todavía no lo he Ni lo he probado Tío Vale Vamos a probar una cosita Tenemos que probar El El tornidragon Descendido Eh Que no lo he probado todavía Esto habría que subirle niveles Eh ¿Cuántos niveles Le vamos a subir de vida? Tiene 24 millones Hay que Eso tiene que tener más 34 millones Venga Apostle 35 Y ahora Un par de tal Y ya todo mele Le damos un par de pociones ¿Esto qué es? Ah Que es una herrería Claro El descendido Supongo que Era Hombre Era mejor Que el Que el No descendido Pero no No recuerdo si era Mucha diferencia O no O incluso si A lo mejor es incluso peor Eh No creo Esto es la llamaradita Que no es lo interesante Lo interesante son las púas El tornidragon Es que el tornidragon Es god Yo creo que es de los mejores Tío El tornidragon Junto con el monito Que en esta serie Todavía no hemos probado el monito Pero es que claro Como hay que ir rápido Al final Pues tampoco probado Oh mira Un origin Me viene perfecto Me viene perfecto Este origin Necesito Necesito De ti Necesito Plumas De fuego De esas Tío A ver Ciento Ciento diez millones Le voy a seguir pegando Es que mira el ritmo Es que Este tornidragon Es muy muy acumulativo De que va acumulando Y es una locura Y bueno Espérate que suba los niveles ¿Sabes? Que estaba literalmente Sin subir nada Vale a ver Más niveles Vamos Ahora si estoy maxeado Buah Que guapo está Joder Está super naranja Loco ¿Por qué está tan naranja Ahora? ¿Por qué está tan naranja? Y espérate que no le he puesto El super saiyan Vamos a probar Esta nova Y tenemos que probar También el dragón Vale Esto Puede ser mala idea Vamos a curarla Lo que vamos a hacer No le puedo mirar Al inventario ¿No? Volando A ver Esto hay que darle Niveles Pero niveles en plan 1, 2, 3, 4 Uy Se me agacha No sé la nova A ver Tiene 4 millones Hay que darle mucha vida aquí 12 niveles Y 8 millones de vida Hay que darle más niveles 8, 9, 10 Vale Hasta 96 Bueno 95 14 millones Creo que mínimo Mínimo 15 millones Que mínimo Que mínimo 15 millones Y yo creo que más Vamos a darle 20 Por mis huevos Que le vamos a dar 20 millones Ahí está Luego de velocidad Necesita Uno de velocidad Uno tío Vale Por lo menos uno Es que si no me da muchísimo toque Y luego ya tal Pam Pim Pam Toma la gasitos Vale A ver que hace esta nova Porque no tengo ni idea ¡Hostia! Vale Ok Me queda claro Hostia tú Uff ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios ¡Qué cabum! Me suena que el más fuerte Era este Pero tenías que dar ¿Eh? Y luego esta púa Bueno Pero todo explota aquí Todo explota aquí O sea Es Un ataque detrás de otro Literal Este sí que es el señor de la noche El señor de la noche Es la nova superestar Señor de la noche Vale Pues Yo que sé No sé con qué irá por La otra reaper Seguramente voy con el grifo volador Es que al final El tener un volador El tener un bicho que sea volador Yo creo que es la clave ¿No? Porque en teoría Yo creo que ya puedo hacer esto ¿No? Summon boss Creo que Vamos a hacer lo que me ha dicho Valky Primero la reaper La demonic reaper Falta spirit orb Y chaos orb Vale Demonic soul Ahora me faltan demonic soul No me lo puedo creer tío Ahora me faltan demonic soul Vamos a matar dinos demonic Me cago en todo lo que te menea Pues vamos a probar Ya que estamos Vamos a probar el weaven ¿No? El chaos weaven este Se supone que los chaos son mejor que Que otras cosas Pero no sé yo ¿Eh? No sé yo A mí me da que los weaven no No, no, no Será fuerte Será fuerte Pero A mí no es que me flipen mucho los weaven Vale En teoría ya tenemos Para sacar al bicho Bueno Vamos a hacer caso a Valky A ver si sale bien la cosa Vale Vamos a ir a la zona esta Tierra sagrada Creo que era Vale Sacamos al bicho este Que no sé ni lo que estoy sacando Gente Yo voy a volar Hostia tú Vale Vale Es como Los ascendidos No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no